Somos Elena y Carlos, y desde hace dos años estamos dando la vuelta al mundo en nuestra camper. En este tiempo hemos visitado casi toda Europa y Turquía. También hemos recorrido Georgia, Rusia y los países poco conocidos de Asia Central. Nuestra siguiente aventura será llegar hasta Nepal. Para ello deberemos recorrer Irán, Pakistán y la India. Quédate y viaja con nosotros. Bueno, pues hemos vuelto a la civilización, estamos en Tabriz, que es una de las ciudades también más grandes de aquí de Irán. Y estamos como en un área de viajeros y eso que tienen como preparado aquí en la ciudad, donde puedes ir gratuitamente con tu camper o tienda de campaña y tal estar aquí. Estamos aquí, hay unos alemanes ahí y otros ahí, con sus camionacos como siempre. Y vamos a dar una vueltecilla por esta ciudad, que lo que más vamos a visitar va a ser el bazar, que es el... Es el más grande cubierto del mundo. ¿Del mundo? Sí, por lo que he leído, es el más grande cubierto del mundo. Ahí anda. Y uno de los más antiguos de Oriente Medio. Y creo que también es el más grande de todo Irán. Hombre, si es del mundo, de Irán seguro. Pues eso, dato. Y nada, vamos a intentar coger un taxi porque este donde estamos aquí aparcados está bastante lejos del centro. Hay como unos 50 metros andando y eso. Y aquí están un poco locos conduciendo. Ayer ya vimos un atropello y estaba el hombre, creo que estaba muerto en el suelo. Y sin parar de tráfico. Y la gente está haciendo fotos y tal, están un poco locos con los coches. Y bueno, como el taxi creo que nos cuesta 2 euros me parece, pues vamos a ir, vamos a coger el taxi. Normalmente lo haríamos andando, pero bueno, no nos apetece mucho andar hoy y menos por nuestra ciudad así tan grande. Es que para cruzar las calles, o sea, cuando fuimos con la familia, cuando íbamos a cruzar una calle, todas las chicas me cogían. O sea, era surrealista. Y uno de los hombres se paraba en medio de la calle, paraba el tráfico con la mano. Porque es que si no, o sea, es que no es que estemos exagerando, es que no te dejan pasar. Es que el que va con el coche es el que tiene preferencia para todo. Y si te tiene que pasar por encima, te pasa por encima. Sí, da igual los pasos de cebra. Y están cagados, ¿eh? O sea, hay muchos miedos. Que no queremos decir que aquí no se pueda andar por la calle, o sea, que sí que se pueda andar. Lo que pasa que con lo barato que solo está, si tal, pues nos ahorramos la caminata de 50 minutos y algún disgusto. Y ya está, pues eso. Que vamos a ver el bazar y os enseñamos un poquito lo que hay por allí. Bueno, el bazar es muy chulo. Pero bueno, como siempre, pues mucha gente, mucho agobio. Lo bueno es que aquí no te insisten. No te crepas, no. Bueno, es que no nos han dicho nada, ni mug, no como los, por ejemplo, de Turquía, que te están todo el rato, entra, entra, no sé qué, aquí, nada. Como si no existiera, o sea, eso no os gusta. Y el taxi nos ha costado 50 céntimos por 4 kilómetros más o menos. Así que con esos precios en España, yo cuando era taxista no arrancábamos ni el motor, o sea que... Y me he comprado un bolsico, por menos de 3 eurillos, de bolsito. Bueno, para guardar los fajos de billetes. Para llevar los billetes, sí. Porque aquí detrás no me feo yo mucho de llevarlo. Y ahora vamos a ver esa mezquita, que se llama la mezquita azul. Que creo que por un terremoto en el 1700 y algo así, creo que quedó destruida. Y por lo que se ve no está muy reconstruida. No, parece como... Todos los azulejos están un poco destrozados. Parece como abandonada, pero bueno, vamos a echarle un vistacillo. Los framentos como que quedaron del terremoto, los framentos antiguos. La verdad es que se está muy a gusto en la mezquita, hace una temperatura increíble. Y encima las alfombras están súper mulleditas, o sea que después del bazar, para descansar un ratito aunque sea, va a bien entrar a la mezquita. Mirad con quien he vuelto a coincidir. El equipo Berlander otra vez. No sé si la conoceréis por el Vero, pero es rofío. El Vero Aufi. ¿Ahora me hiciste? ¿Te pasa? Y aquí estamos otra vez. Estamos en un campamento aquí como... Oye, los camiones somos los más humildes como siempre. Ajá. Es que tienen unos bichos los alemanes. Sí, ahí nos ganan a todos. O sea, es una locura. Esos sí que son los berlandes. Ha estado genial encontrarse con ellos porque han sido nuestros conejillos de India para cruzar a Irán. Ellos han cruzado primero, nos han dicho todo lo que había que hacer, que estaba bien, que estaba mal. Y ahora pues ya nos reencontramos. Así que nos habéis reído. De perlas. Y nada, vamos otra vez al centro a enseñar a la ciudad a esta gente porque como no se conocen nada... Tienen que hacer de día. No hemos que hacer de día. No tienen ni dinero todavía. Ni tarjeta SIM tienen. Eso es raro en nosotros, ¿eh? Nosotros en Internet lo vais a ver pocas veces. Lo típico que por la noche abres el móvil y haces así y dices... ¡Ahí va! O... ¡Busca esto en Internet a ver quién tiene razón! Ah, no. Hemos vuelto a coger otro taxi. Le estamos cogiendo el gustillo a esto. Y este nos ha costado todavía más barato que el anterior. 40 céntimos. Depende de la hora que lo cojas, cuesta más barato o más caro. Edu va de copiloto. ¿Va indicándole? ¿Va seguro o no, Edu? Sí, le voy diciendo. Si estamos aquí, si no se perdía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! I think about where you are. Ok. Espera, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, seis, setenta y uno, setenta y dos, setenta y dos, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco... ...se veintre y tres, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y dos, setenta y tres, setenta y dos, setenta y tres, setenta y uno se me escapa. ¡Se veintre! Sí, ya. Sí, ya. Sí. Sí, ya, ya. Sí, ya. Sí, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos números, muchos números. A ver qué nos traen de comer, ¿no chicos? A ver, quien acierto un precio de esos que ha mostrado Carlos, le invitamos a comer aquí. Hemos pedido arroz y... Arroz con pollo hemos pedido y... Ella ha pedido un huevo con salsa de tomate. Si lo hemos entendido bien es eso, huevo con... Ahora lo enseñamos a ver, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. En el sitio no, pero en la comida supongo que sí. Esto lo que nos hemos pedido es arroz normal, con unos tomatitos y estos pollo. Y a esto supongo que será mantequilla o algo así. Y nos han puesto este pan. Y esto supongo que es pan también. Es como pan de pan a la abeja, es... Cuando lo vi ahí pensé que era un trapo de... Sí, a mí me parece un trapo. A mí me lo parecía. Y Rocío se ha pedido también... Es como una tortilla, ¿no? Con tomate. Sí, es cierto. Tortilla con tomate. Pensaba que era una sopa, pero es una tortilla con tomate porque está muy dura. Pensé que iba a ser más líquido y como huevo encima, pero... ¿Y el arroz cómo estaba? ¿El arroz? Vamos a ver. Muy suelto. Sabe arroz. Sabe arroz. Es un buen toque de sal. Arroz normal. Pero está bueno, está todo bueno. España. Barcelona. Barcelona a Madrid. Barcelona a Madrid. Justo. Bueno, ya estamos volviendo a casa. Al final la comida nos ha costado los cuatro, en total seis euros y pico. No, casi ocho. ¿Casi ocho euros? Por ahí, entre seis y ocho euros, no lo tenemos muy claro. Y estamos volviendo a casa, pero el taxi nos ha dejado en unas calles más para allá, que se ha equivocado. Y estamos cruzando un centro comercial totalmente abandonado. Estamos un poco perdidos, pero bueno. Estamos intentando para no tener que cruzar las calles, porque aquí es muy peligroso cruzar por las calles, que pasan muchos coches. A ver si por aquí podemos llegar a la otra parte, que es donde tenemos los coches. Y miradlo. ¿Parece una aventura de estas, de las películas americanas que se meten en centros comerciales abandonados y viene por aquí alguien a matarlos? ¿O parece algo así? Muchos nos preguntáis cómo podéis apoyarnos en nuestro proyecto. La forma más sencilla y más económica, porque es totalmente gratuita, sería ver nuestros vídeos, comentarnos, compartirlos, suscribiros... En definitiva, estará al día con nuestro contenido y nuestros vídeos. Y la segunda opción, para los que queráis ir un pasito más allá, sería comprar a través de nuestros enlaces de afiliados, que os los dejamos por aquí abajo, o comprar alguna de nuestras guías de viaje, que os las dejamos por aquí. Que cada día intentamos hacer un esfuerzo trabajando para ir sacando nuevas guías. Así que ya sabéis, lo que queráis ayudarnos por ese granito de arena a nuestro viaje, ya sabéis cómo hacerlo. Estamos ya saliendo de la ciudad. Nos vamos a ir a como un pequeño pueblo que hay, que es... Bueno, vive la gente como dentro de las chimeneas estas típicas de la Capadocia y siguen viviendo allí. Así que, bueno, vamos a ver cómo es el pueblo este de aquí. Y estamos intentando salir de la ciudad, pero es que hay muchísimo a Tabasco. Están loquísimos, están loquísimos. Porque no van por carril, cada uno por su carril. Va uno por el medio, el otro por al lado y estamos intentando no darnos. Porque va a hacer un pas de aquí. Yo te digo que si salimos de Irán sin un golpe, va a ser un milagro. Porque es que están... Es que no hay normas, no hay normas. No hay normas, es como entro, salgo, entro, carril, no sé. Es una locura, una locura. Es como si fuera un circuito y la supervivencia es más fuerte. Sí, es como el que es más fuerte, el que tira. El que tiene más agallas, tira. Entonces nosotros siempre vamos un poco más pausados. No tenemos prisa ninguna, o sea que no hay problema. Bueno, ya estamos aparcados en el parking del pueblecito. Este, el pueblo se llama Kandoban, que es este de aquí. Para entrar tienes que pagar una entrada. Depende, por persona son 100.000 reales. Que son unos 20 céntimos más o menos o así. Y ahora me tenemos los perros detrás porque sí que con los perros no vamos a poder dar la vuelta. Y es uno de los pueblos cueva que aún siguen habitados. Es el único que queda. En Turquía hay muchos de estos de aquí, pero no están habitados. Solo tienen algunos hoteles y tal para los turistas. Pero este sí que está habitado por gente local. Y es el único que queda. Y es el único que queda. Carlos, ¿qué dice? ¿Qué dice? El cartel. Edu, ¿qué dice? A ver. Te lo tengo que traducir. Es que Edu sabe farsi. En mi intimidad aprendo farsi. Aquí es, las casas más antiguas de seis pisos y el museo de visita libre. Me ha fijado que todas las casas tienen fuera, los zapatos y todas las cosas, están todas habitadas. Y a mí me gusta bastante más que las de Turquía, porque la Turquía se ve muy turístico, muchas tiendas de souvenirs y todo. Turquía es como un parque de atracciones. Sí, ya lo han hecho mucho para el turista y aquí al estar viviendo gente, te cruzas con los burros, con la gente de aquí, todos te saludan. Se ve todavía otro ambiente. Más auténtico. No nos hemos encontrado casi turistas, unos a lo mejor turcos que había, pero de extranjeros no hay casi ninguno. Y se nota que les hace como ilusión. Entonces, bueno, pues a mí me está gustando más que de Turquía. No tengo muy claro de venir, porque ya habíamos visto pueblos así, pero yo estoy contentada de haber venido. Espérate, que están todos haciéndole fotos a unos enchufes. Imaginaos lo necesitados que estamos. Es una maravilla. Esto para nosotros es el lujo. Es que es para carajo de los móviles. Nos sacan años de ventaja. Carlos quiere comprar uno de estos. Contundente. Tiene buena pinta. Parece como un bizcocho con todo prensado con frutos secos. Todos frutos secos, creo. Vamos a preguntar primero lo que vale. Sí. Y esto parece lo de Kazajistán. Las bolas de sal de leche. Está bueno, ¿eh? Es chocolate blanco, ¿sabe? Sí, pues como si no hubo un vino, compartimos. No veo nada. Ah, no, espera. Bueno, 7, 5... Espera, espera. Sí, es un 7 y un 5. ¿Este es 5? Sí, sí, 7 y 5. ¿Esto? Ah, bueno, bueno. Toma. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Añadelo un cero. Un euro milo de euros. ¿Cómo vas? ¿Qué? Sí. Mix. Mix. Es miel, ¿no? Es miel con frutos secos. Ah, está bueno. ¿Está bueno? Omega C. Omega 6. Omega 6. Omega 6. Ok. Es que es normal que me sea más caro. Ok, así ya sé. Ok. Ok. Añadelo. Bueno, mirad qué sitio más guapo hemos encontrado para tomar un té y seguramente vamos a comer aquí. Estamos solos. Mira a estos tres de aquí. Salam. Salam, salam. Mira qué sitio. En el mercado este que hemos estado al final hemos comprado esto de aquí que es como una nocilla y nos ha costado, bueno, hemos comprado para las dos familias, uno para cada uno. Esto que es como miel, o sea, es miel muy espesa y con frutos secos. Esto ya lo compartiremos porque esto es demasiado. Esto nos han dicho, ¿alguien sabe qué es? Una especia para la carne. Una especie para carne, sarcán o algo así. Y nos han enseñado la foto de lo que era y son como unas bolitas rojas que se encuentran en el campo, así como en randillete, las seca, las machacan y salen las peces. No la ha recomendado a una señora que parecía que entendía del tema y la hemos comprado. Nos hemos comprado. Y esto será para el té, ¿no? Para el té. Esto es para el Carlos del té. Y todo nos ha costado 8 euros. Y aparte nos ha dado de probar miel, miel con azafrán, de todo, o sea, ya medio hemos comido. Vamos a echar el té. No nos han enseñado ni nada, ¿eh? Así que no sé cómo saldrá. ¿Lo queréis vosotros también, chicos? Sí, me he hecho. Por favor. Al final nos hemos pedido un poco, entendiéndonos a mitad y a mitad. A lo loco. Sí, a lo loco. No sabíamos muy bien qué se decía. Pero nos ha traído arroz. Esto de aquí no sabemos si es de cordero o de baja. Creo que sí. Creo que es cordero. No lo hemos entendido muy bien. De pollo, que son los kebabs estos. Le ponen siempre mantequilla y los tomatitos estos. La tortilla y se ha pedido también arroz porque Rocío es vegetariana. Entonces esto no lo va a comer. Pero aquí lo tiene bien porque comen siempre arroz, así que lo tiene... Yo creo que lo tiene bien. Está precioso. Es que es una maravilla. ¡Va a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!